Bien vale aclararlo para que no haya confusión. La factura de energía que todos estamos recibiendo tiene tres componentes. Un componente se llama MEN, que es mercado mayorista, otro que se llama VAT, que es valor agrado de distribución, y otro que se llama SAP, que es sistema de lado provincial. La única provincia que tiene el SAP es Jujuy, el resto de las provincias solo tienen dos ítems. Lo que estamos hablando es el precio de la energía que EGESA le compra a la nación y cuyo precio lo fija la nación, nosotros no podemos fijarlo, que es cuando vos compras la energía y se transfiere a usuarios, se llama PazDrup. Ese precio de energía es el que se va a ajustar por parte del Ministerio de la Nación a partir del resultado de una audiencia pública ya convocada para el día 17 de noviembre. Pero sabemos que va a haber una diferenciación, y esto es importante para nosotros, porque como Buenos Aires sigue con, si bien no es tanto como antes, pero aún hoy sigue con algún subsidio, cosa que nosotros no lo tenemos, con respecto, repito, para que quede claro, con respecto al MEN o a la compra de energía, nosotros vamos a ser beneficiados porque el subsidio de Buenos Aires se va a repartir de algún modo en las provincias que no están siendo beneficiadas. El ítem que se llama MEN va a ser menor para Jujuy, la compra de energía. El ítem que se llama MEN va a ser menor para Jujuy, la compra de energía.